Se condensa el acetilcoa y el oxalacetato Por encima citrato sin taza se forma el citrato Y el citrato se deshidrata Forman el cisa con hitato por encima con hitaza Y pasa por la misma enzima con hitaza El cisa con hitato con H2O se hidrata Y al hidratarse me forma el uso citrato Y una oxidación forma el oxalosucinato pero ¿Cuál fue la enzima de la oxidación? Isosucitrato deshidrogenasa en esta ocasión Resalto un hecho en esta acción Los primeros tres ATPs en esta reacción El oxalosucinato se descarboxila Reacción que se produce a través de la misma enzima Y se convierte en alfacetoglutarato Es complicado, aprende del ciclo novato El alfacetoglutarato pasa el citrato Por una descarboxilación oxidativa Encima que este proceso tiene cabida Alfacetoglutarato deshidrogenasa activa Y en esta etapa del ciclo de Krebs Se producen tres ATPs otra vez Mientras el succinilcoa forma el succinato Porque se fosforila a nivel de sustrato Cuando el succinilcoa entonces el succinilcoa pasa Por la enzima succinilcoa deshidrogenasa se libera un ATP más en el proceso Légale colega si lo que tú sabes de eso El succinilato pasa al fumarato por oxidación Produciendo dos ATPs en liberación El succinilato deshidrogenasa con su introducción fue la enzima que aquí tuvo participación El fumarato pasa al malato cuando se hidrata Realizando procesos con la enzima fumarasa Y el malato se oxida y de momento pasa Actúa el malato deshidrogenasa Entonces el malato vuelve a hacer acetato Liberando tres ATPs en tan solo un rato Reducir el proceso como inicio en principio Y llega el acetilcoa de nuevo y se repite el ciclo